El índice de capacidad para combatir la corrupción de 2023, que evalúa la facultad de los países latinoamericanos para erradicar este flagelo, mostró que la mayoría de las naciones retrocedieron en sus prácticas. México, la segunda economía más grande de la región, ocupó el puesto 12 de 15 naciones de América Latina al mostrar pronunciados descensos en las categorías de sociedad civil y medios, ya que los periodistas mexicanos enfrentan la tasa de violencia contra los reporteros más altas del mundo fuera de Ucrania, según el informe. El documento apunta además una disminución en la calificación promedio de la región por primera vez desde 2020. Los puntajes decrecientes en 10 de los 15 países evaluados indican un entorno anticorrupción que en muchos países es menos activo y movilizado que en años anteriores, indica el índice. Al observar 14 variables, incluida la independencia de las instituciones judiciales y la solidez del periodismo de investigación, el índice de capacidad para combatir la corrupción se basa en datos extensos y en una encuesta realizada entre los principales expertos en anticorrupción para calificar y clasificar a los países en una escala del 0 al 10. Una puntuación máxima de 10 refleja a un país con mayor probabilidad de procesar judicialmente y penalizar la corrupción. Ocho de los 15 países analizados este año arrojaron un puntaje inferior a 5. Al revés, a nivel general no fue tan dramático en comparación con 2022, sino que reflejó una constante que ha estado en marcha durante años, agregó el informe. La economía más grande de América Latina, Brasil, ocupó el octavo lugar y su puntaje mejoró en 1.5 desde 2022. Uruguay volvió a ocupar el primer lugar, pero registró un año consecutivo de descenso, una señal de que ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción. Según el índice, Venezuela experimentó la mayor caída en el índice, marcando su quinto año consecutivo con el puntaje más bajo de la región. Esto fue Vértigo Mundial.